en balsamar el lugar si es dedicado a embalsamar o sea a buscar momia y ponerla como cuerpo hot y reciclar porque ella esta reciclando ella esta repitiendo la misma gente y yéndose para los premios juventud una vieja porque ella no cabe en premios juventud con Yomara loca a buscar para seguir embalsamando mujeres de afuera y de aqui yo no me meto en esa vaina porque es que yo no tengo que ver con cuerpo hot me entiendes pero ahora yo si voy a decir una cosa ya que ella se dio la tarea de convertirse en una vampira blanca porque ella chupa y tu no le ves la sangre porque no tiene un cese de sangre lugar si es una vampira blanca que esta chupandose la mentalidad del pueblo dominicano que le esta comprando la idea de que ella esta las mujeres que estan con ella estan hot yo hoy voy a dar declaraciones contundentes y a mi no me importa la consecuencia porque hay cosas que son intolerables y el pueblo